¿Y si te digo que, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, el lenguaje no surgió para comunicarnos? ¡Hola, buenas tardes! Es un tema complicado. Y antes de llegar ahí, tenemos que responder a otra pregunta súper importante. ¿Cómo surgió el lenguaje? No estoy hablando de cómo surgió la primera lengua, sino de cómo surgió el lenguaje. ¡Cuidado! Lengua no es lo mismo que el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder hablar. Un código genético que nos permite, de forma innata, tener morfología, léxico, sintaxis... Y las lenguas son sólo la manifestación física del lenguaje. O sea, el resultado de esa capacidad. Por lo tanto, el lenguaje, la capacidad de hablar, tuvo que venir antes del hecho del habla, antes de las lenguas. Ya hemos hablado de cuál fue la primera lengua del mundo y hoy vamos a ver cómo surgió la capacidad de hablar. Nuestra historia comienza en el año 1859. Spoiler, no es el año en el que se originó el lenguaje. Es el año en el que Darwin publica el origen de las especies. Y aquí habla… del origen de las especies. Eligió buen título. El caso es que la gente se da cuenta de que existe un origen de los seres vivos y empiezan a surgir también un montón de teorías sobre el origen del lenguaje. Teorías con nombres loquísimos, como Bow Wow, Poo Poo, Yoh If Yo, Sing Song… Son todas bastante similares y se podrían resumir en que el lenguaje viene de sonidos o de interjecciones, como Ay… O de cantos rítmicos… Pero también hay otras más curiosas, para mí claro, como que el lenguaje surgió por asociación sonido-significado. Por ejemplo, mirad estas dos formas. Una es Ding y la otra es Dong. ¿Cuál creéis que es cada una? Ponedmelo en los comentarios. Os digo lo que dice esta teoría en un ratito para que os dé tiempo. Mientras tanto, os voy a recomendar un libro que habla precisamente del origen del lenguaje. En busca del origen del lenguaje. Lo sé, un título tan original como el de Darwin. Podéis leerlo en ebook en Nextory, el patrocinador que ha hecho posible pagar a toda la gente que hay detrás de este vídeo. Nextory es una plataforma que te da acceso ilimitado a más de 300.000 audiolibros, libros electrónicos y revistas. Vamos, que puedes leer y escuchar todo lo que quieras, cuando quieras y donde quieras si te suscribes. Ya, pero ¿cuánto cuesta? Pues mi pregunta para ti es ¿cuánto te gastas en un libro? Depende del libro, pero mínimo te va a costar 10€, ¿no? Pues en Nextory, con una tarifa plana de 9,99€ al mes, tienes acceso ilimitado a esos más de 300.000 títulos. Con dos que te leas ya lo has amortizado. Vale, es que tú no necesitas tanto acceso porque no tienes tanto tiempo. Vale, pues también tienes el plan básico por 7,99€ al mes y un límite de 25 horas al mes. De todas formas puedes probar gratis durante 45 días con el código LINGURIOSA45 o si te registras con el link de la descripción. Yo te voy a recomendar dos ebooks y un audiolibro. Mira la página tan bonita que se te va a abrir si haces clic en el link. Una lengua muy, muy larga de Lola Pons. Es un libro de divulgación lingüística que yo he usado para documentarme en algunos vídeos. Súper interesante, un montón de curiosidades lingüísticas y lo tenéis disponible también en audiolibro. ¿Tienes que ir a algún sitio en coche? Pues te lo pones. Y así se te hace más ameno el viaje a la par que aprendes. Me parece un planazo. Y luego recomiendo un libro de Agus Morales, director de la revista 5W, que se llama No somos refugiados. Me encantó y me abrió bastante la mente en cuanto al tema de la migración. Os lo recomiendo muchísimo y lo tenéis en formato de libro digital. Igual que En busca del origen del lenguaje, de Sverker Johansson, totalmente relacionado con el tema de hoy. Porque como ya he dicho antes, hay muchas hipótesis que han intentado explicar el origen del lenguaje. Las más locas fueron del siglo XIX, como la Ding Dong. Otra que me ha parecido interesante es la teoría Eureka, que dice que la lengua es una invención voluntaria y consciente. Y listo. Alguien se la inventó. Sería un rey, quizás. Os juro que todo esto son teorías reales, pero también es verdad que muy pocos se las tomaron en serio. Hubo tantas teorías tan insensatas que durante mucho tiempo se pensó que no se podía estudiar científicamente y se abandonó. Oye, ¿cuál era Ding y cuál era Dong? Ah, pues según esta teoría, las cosas más afiladas suelen ser Ding y las más redondeadas Dong. Y es bastante probable que haya sido la respuesta más común en los comentarios, ¿verdad? Pero bueno, eso no explica que el lenguaje surgiera así. Y todo lo referente a este experimento es más que cuestionable. Después de todas estas teorías locas pasó un siglo. Y fue entonces cuando llegaron los grandes avances en la psicología, en la neurología, en la lingüística, en la antropología y en la genética. En este momento llegan las hipótesis serias y actuales que intentan explicar el origen del lenguaje. Y vamos a poder ver que la mayoría se agrupa en torno a dos ideas. Que el lenguaje se desarrolla por selección natural o que el lenguaje surge como el big one. Así, de repente. Los primeros son los continuistas porque defienden la idea de que el lenguaje se desarrolla por selección natural. O sea, que es una forma que continúa de los animales de los que proviene el ser humano. Y se desarrolla en un proceso lentísimo durante millones de años acompañando a la evolución. Como esta capacidad era una ventaja evolutiva, fue manteniéndose y desarrollándose. Y las especies intermedias que tuvieran también capacidades lingüísticas se habrían extinguido. Y los segundos son los no continuistas, como el famoso Chomsky. Estos defienden la idea de que esta capacidad surgió de forma repentina. Chomsky defiende la idea de que hubo una mutación. Entre otras cosas porque es complicado explicar evolutivamente el desarrollo del aparato fonador en un periodo tan corto. Pero ese desarrollo sí se explicaría con su teoría. Hombre, se podría explicar cualquier cosa que no sepamos diciendo que apareció de repente. Bueno, vamos, que tampoco está muy claro, ¿no? Lo que yo sí veo bastante claro es que el lenguaje surgió para poder comunicarnos. A ver, dos cosas. Respecto a por qué surge el lenguaje, sí que es verdad que hay dos grupos de pensamiento. Pero también es verdad que hay una visión mucho más extendida que la otra entre los académicos. Y respecto a para qué surge el lenguaje, piénsalo durante un momento. La comunicación puede ser cualquier cosa. Reír, llorar, gritar, hacer gestos… Y esto es algo que hacen los animales. Pero los animales no han desarrollado ninguna lengua y los humanos sí. Entonces, ¿cuál es esa finalidad? ¡Espera! La visión más extendida entre los académicos es que el lenguaje es una adaptación ligada a la selección natural. Hablar una lengua tiene muchas ventajas. Hemos dicho que los animales también son capaces de comunicarse, pero esos lenguajes no son como el humano. Así que tiene que haber algo que diferencie el lenguaje humano del animal. ¿Qué? Pues ese algo, como ya os he dicho en otros vídeos, lo tengo tatuado aquí, esto. La recursividad. O sea, la capacidad de hacer enunciados infinitos. Chomsky nos dice que la recursividad, junto con la capacidad de hacer estructuras complejas es lo que diferencia el lenguaje humano del animal. Y además él defiende que, al menos en parte, estas capacidades son innatas. O sea, que nacemos con ellas. Un niño, cuando aprende a hablar, ya domina automáticamente, sin que nadie se lo enseñe, la estructura compleja y la recursividad. Es probable que estas dos características hayan sido el resultado de una gran diferencia entre la capacidad comunicativa de los animales y de los humanos. Vamos a fijarnos en los animales con los que tenemos un ancestro común. Los chimpancés son capaces de crear estructuras sociales complejas. O sea, tienen una clasificación mental de acuerdo a su estructura social. Así que deben tener conceptos mentales como hermana, compañero, enemigo… Y además podemos suponer que podrán mezclar estos conceptos. Hermano-enemigo-enemigo. O sea, que el hermano de mi enemigo es mi enemigo. Y podrán mezclar muchísimos más. Esto se acerca bastante a la recursividad lingüística. O sea, que esto sustentaría la teoría de que el lenguaje es una cuestión de selección natural. Porque otras especies muestran lo que podrían ser fases previas al desarrollo del lenguaje humano, ¿no? Pero ¿qué hizo que nosotros desarrolláramos el lenguaje y los chimpancés no? El ADN del chimpancé y del ser humano es prácticamente igual. Las diferencias entre ellos no explican que físicamente seamos tan diferentes. Entonces, ¿cómo explica la ciencia que nosotros podamos hablar y ellos no? Pues a través de la heterocronía. No, no estoy hablando de la heterocromía, eso de tener un ojo de cada color, estoy hablando de la heterocronía. Recordad que también tengo un C2 en biología, pero lo voy a explicar de forma muy simple, quizás no muy precisa. Pero no porque no sepa más, sino porque quiero que lo entendáis bien. Imaginaos que Dorotea y yo queremos hacer lentejas y tenemos los mismos ingredientes. Casi, casi los mismos, porque exactamente iguales no van a ser nunca, ¿no? Dos zanahorias no van a ser nunca exactamente iguales. Los ingredientes serían los genes, pero claro, hay que saber utilizar esos ingredientes. Cada una va a mirar una receta diferente en internet y los tiempos de cocinado de cada ingrediente en cada receta son un poco diferentes. El hecho de que cada una vayamos a cocinar cada ingrediente durante un tiempo diferente nos va a dar resultados distintos. Por muy poco que se modifiquen esos tiempos, pues eso es lo que explica por qué el ser humano, a pesar de tener los mismos ingredientes que el chimpancé, es bastante diferente. Porque los tiempos de cocción, en este caso el tiempo que cada especie tarda en desarrollar cada parte de su cuerpo, son diferentes. Y además de esto, y siguiendo la analogía de los ingredientes, aunque tengamos a nuestra disposición los mismos ingredientes, hay algunas especies que cogen unos y otras que cogen otros. Hay algunos genes que están dormidos y no se utilizan. Esto lo estudia la epigenética. Todo esto es lo que podría haber hecho que los humanos desarrollaran algunas características que biológicamente le ponían muy fácil a nuestro cuerpo. Por un lado, tener una capacidad de lenguaje más compleja que otros primates, o sea, unas características relacionadas con nuestro cerebro, como una mejor proporción cerebro-cuerpo, una mayor complejidad neuronal, más neocórtex y córtex prefrontal… Y, por otro lado, poder manifestar físicamente ese lenguaje. Es decir, características como las cuerdas vocales y otras que se relacionan directamente con la capacidad de hablar. Vale, pero si no es para comunicarnos, ¿para qué tenemos la capacidad de hablar? Vale, en primer lugar, el lenguaje no surgió para nada. Y lo siento si he dado a entender otra cosa en este vídeo. Era para captar vuestra atención. Los cambios biológicos no surgen como motivo para algo, sino que son la consecuencia de algo. Pueden ser útiles o no. Y pueden sobrevivir o no. Y, en segundo lugar, yo no he dicho que el lenguaje no sirva para comunicarnos. Claro que sirve para comunicarnos. Pero hay algo que diferencia nuestra capacidad comunicativa de la del resto de los animales. La suya es únicamente social. O sea, se comunican con otros y ya. Y la nuestra es principalmente individual. Sirve para pensar. Y ahora recuerda que en mi newsletter vas a recibir más contenido sobre este vídeo y sobre todos los futuros vídeos que salgan. Y recuerda también que si usas el código Linguriosa45 o te registras con el link de la descripción, vas a poder probar gratis Nextory durante 45 días. Cuando descubras el canal de Linguriosa, sé que te va a gustar. Cuando descubras el canal de Linguriosa, sé que te encantará. Es un canal para curiosos del español. Es un canal para pedantes también del español. Un saludo que oscan fací y todavía por mí de m серд de oscarinar! Un saludo de la terminar. Un saludo de terror Scholz. ¡AXI vio que efter!